Todo comienza en Obregón. Casi 1200 jóvenes de la red de universidades La Salle participarán en los Juegos Interprepas 2020. En las instalaciones de la Universidad La Salle Noroeste se trata de estudiantes de preparatoria que nos visitarán de diversos puntos de la República Mexicana, como Cancún, la Ciudad de México, Oaxaca, la Comarca Lagunera y varios más, totalizando 15 delegaciones que competirán en nueve disciplinas deportivas, a la vez que conviven, generan lazos de amistad y conocen todos los atractivos que tiene para sus visitantes Ciudad Obregón. Las instalaciones deportivas de Universidad La Salle Noroeste son de primer nivel, lo que permitirá a los competidores capitalizar al máximo su esfuerzo para obtener resultados trascendentes. Algunas de las disciplinas en las que se competirá serán fútbol, taekwondo, voleibol, ajedrez y atletismo. Y se espera que nuestros jóvenes anfitriones, los alumnos del Instituto La Salle de Ciudad Obregón, hagan un excelente papel. La inauguración tendrá lugar mañana jueves en el Estadio del Campus Universitario y las acciones se irán desarrollando hasta el domingo, en que se realizará la ceremonia de premiación y clausura. La edición número 19 de los Juegos Deportivos Preparatorianos en Ciudad Obregón promete ser un evento memorable, por la emoción de la competencia y la hospitalidad con que recibimos a nuestros visitantes, lo que seguramente, además de trofeos y medallas, hará que los jóvenes se lleven nuevos amigos y recuerdos para coleccionar. En el espíritu deportivo, todo comienza en Obregón, algo grandioso está pasando en Sonora.